Que no soy digno de que me tengas amor Que pierdes tiempo y que estás conmigo como una más Que soy capricho, una aventura, tu error Y que solo busco que tú me calmes mi soledad Ya lo ves, ellos me quieren quitar tu amor Y yo nada puedo hacer porque ellos no lo ven A su manera, nuestras maneras para mí Esto es amor, amor Su gran deseo es que me digas adiós Que no merezco ser tu cariño y que estoy de mal Tú habla con ellos, diles que mienten Que como saben que no te quiero Diles que mienten, que esto que siento es tan divino Amor en el vuelo, puro y sincero Y diles que, que nunca me quiten tu amor Amor Yo nada puedo hacer porque ellos no lo ven A su manera, que Dios te quiera Para mí Esto es amor y mucho más que amor Diles Diles Que te quiero mucho Y diles Que me traten Bien Y diles Que me traten ¡Gracias!